¡Suscríbete al canal! 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 Hay posición adelantada. Se tiene que parar todo y queda sin efecto la acción. Kundogan. Balón interceptado. Han completado la jugada. Se viene el City por el costado. Se viene el área. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Van a dejar al arquero mano a mano. Dejo arnecido. Hay que bajar. Sin sobresalto. Le queda el balón de nuevo. Lewandowski la tiene. Se ha lucido. ¡Deon! Toma muy bien el disparo. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas. Pero este es el momento. Y el público lo sabe. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Se le ha hecho fácil cortar el juego. No hubo problema en mandarlo de vuelta a portería. Le levantan el cartelito. Un minuto le dan al partido. Lewandowski. Guzmán Dembélé. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Mueve desde el centro el Barcelona y arranca la segunda parte. Nosotros nos ponemos las pilas. Dembélé. No muy lejos de zona de peligro. Víctor Lewandowski. Este es el gol de la ventaja. ¡Ahí está! del Barcelona Mueve la pelota del City un gol de diferencia Pedri con la pelota se viene al ataque tranquilamente el árbitro clarísima oportunidad ahí está otro gol qué manero de ponerse arriba dos goles de ventaja en tan poco tiempo yo la verdad es que no entiendo lo que estaba pensando el defensor si hacer lo que va a hacer después del partido o lo hizo anteriormente porque se le nubló se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota vinieron le robaron la pelota y le convirtieron en el gol cosa que pasa acá se viene fue bueno el disparo algo de peligro llevaba Bernardo Silva toca para Holland atento con el pase y el cajón hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor pero la ejecución pero la ejecución no fue tal le queda todavía media hora el compromiso hermosa asistencia y peligro Bernardo Silva Bernardo Silva esto es para tirarse de los pelos increíbles lo que han fallado era la ojo que regaló la pelota Ter Stegen fascinante tsunami de oportunidades en el área este mal rechazo que está complicando todo se ha terminado la oportunidad se le quedaron bien no nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski un partido soñado para este equipo ya la ganan por tres la diferencia es más amplia todavía tres a cero Bernardo Silva buen rescate de la pelota avanza el City porque le dieron ventaja la puede clavar Juelan Robert Lewandowski la vuelta del balón a Dembélé estupenda la acción para quedarse con el balón le quedan 20 minutos al partido gol el City y por ahora el marcador tres a uno que bueno que bueno pelote metieron hay posición adelantada no pasará con ella de Bruyne estas pelotas de ellos gol alguien lo va a parar pregunto nada más han marcado dos seguidos están recortando distancia ya se reanuda el partido con el City a uno nada más solo un gol necesita para el empate la pelota que sale desviada bueno la intención es buena pero se le pasó de fuerza hay cambio en el Barça Dembélé Ousmane Dembélé ha regalado la pelota mira que opción que tiene en la contra de ahí le quedó una pelota Bernardo Silva y la chimbomba va a ser suya Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vayan bien qué oportunidad que tiene de gol dentro del área no encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más Bernardo Silva Rodri con el balón Kevin De Bruyne que no logra entregar bien la pelota acá hay posición adelantada sin duda alguna Bernardo Silva lograrán achicar diferencias gol pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor Marito no sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron muy arriba y esto le permitió recuperar y conseguir el gol De Bruyne intercepta bien consiguen el balón va el ataque busca la igualdad se ilusiona el hincha buen balón el segundo palo se termina el partido es el Borse el que festeja el triunfo yo creo que el rendimiento de los dos equipos ha sido muy bueno y tienen que estar muy contentos